¡Suscríbete al canal! Durante su participación en el evento, el mandatario explicó que en los últimos 40 años se ha tratado de la misma forma el tema de las drogas y los resultados son evidentes. El narco cada vez genera más violencia e inseguridad. Lo que debemos hacer es buscar otras rutas, concluyó. Pérez agregó que de recomendar la iniciativa por parte de la comisión, llevarían el tema al Congreso de la República. Public News. Lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!